La tendencia de los negocios de este martes es que Easy, la empresa de telecomunicaciones, ya está dando algunas explicaciones sobre lo que pasó por la falla de sus servicios. Se supone, según dijo la empresa, que la depresión tropical HANA, que tuvo impacto en diferentes partes del país, es la que está causando toda la afectación en el servicio de la empresa, que según ya dijo, todo ya está restablecido. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya tienen restablecido todo el sistema, toda su televisión, el teléfono, el internet? Coméntenlo y en un momento más los leo. La periodista Carla Martínez, especializada en el tema de telecomunicaciones, publicó ahí en un medio muy importante del país, que las afectaciones para Easy implicaron cortes de fibra óptica en el noreste del país, que provocaron caídas en el servicio en Monterrey y Reynosa. Todo esto se juntó con una inestabilidad en la corriente eléctrica, que imposibilitó estabilizar el servicio de manera rápida. Si ustedes quieren quejarse, dependiendo de cómo fueron afectados, pueden ir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ahí pueden poner su queja en línea en donde dice, soy usuario. Grupo Bimbo está reportando cifras récord por su diversificación. En el reporte del segundo trimestre de este año, la empresa panificadora más grande del país está informando un crecimiento en ventas netas del 19.9% en el segundo cuarto del año, con respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzó 86.411 millones de pesos en este indicador. La UAFIDA ajustada en el trimestre creció 29.2%. Este es el flujo operativo que tiene la empresa. Y bueno, la utilidad neta aumentó más del 100% en el trimestre. Daniel Servitke, que es el presidente y director general de Grupo Bimbo, dijo que ahora más que nunca se ha visto el gran beneficio de ser una compañía global con una amplia diversificación. La empresa indicó que los resultados del segundo trimestre fueron extraordinarios y que han sido capaces de generar un sólido flujo de efectivo y niveles récord de ventas y guafida. ¿Qué tal? Díganme qué noticia les está gustando más para después darle la medalla al final del resumen. Y ahora sí, vamos al resumen de las noticias más relevantes de negocios de este martes 28 de julio. Pemex redujo sus pérdidas 17% en el segundo trimestre del año. La petrolera tuvo pérdidas por 44 mil millones de pesos en el segundo cuarto del año. De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, sus ventas trimestrales sumaron 181 mil millones de pesos, lo que significó una disminución del 52% respecto a los 376 mil millones del segundo trimestre de 2019. Empresarios utilizan bienes personales para financiar capital de trabajo. El 50% de las pymes en México tendrán problemas de liquidez este 2020, dice Liquid Luxury Liquidity. La liquidez es lo que permite al empresario cumplir con sus obligaciones financieras, entre ellas capital de trabajo, sueldos y pagar financiamiento. El mercado de fusiones y adquisiciones en México cae 42% en 2020. TTR presentó la segunda edición de Transactional Impact Monitor, donde se encontró un impacto sin precedentes que el COVID ha generado en el mercado transaccional mexicano. Hasta el 24 de julio de 2020, México ha registrado una disminución del 18.29% en el volumen de transacciones, mientras que en el valor agregado de todas estas operaciones anunciadas y cerradas, se ha tenido una caída del 42.6% según datos de esta importante firma de fusiones. Los mercados públicos en México están agonizando ante la extorsión de inspectores en plena pandemia. Edgar Álvarez, presidente del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México, AC, a nombre de 329 mercados del país, dijo que están afectando a más de 50 mil negocios familiares y medio millón de personas vinculadas a este negocio. Los comerciantes dicen que las extorsiones de las autoridades son en alcaldías, como Venustiano Carranza, Coautemo, Gustavo Amadero, Azcapotzalco y Benito Juárez, quienes les están pidiendo gel antibacterial para ofrecer a los consumidores y a cambio les piden un cobro y pues están sintiéndose no sólo extorsionados, sino afectados en el tema económico. Con esto termino el resumen de noticias de negocios del día de hoy.